Con una dilatada vocación de servicio a los demás, José Serrano Ducet, partícipe en diferentes iniciativas culturales, apenas necesita presentación entre los vecinos de Tarifa. Por eso la cita de esta mañana, más que un encuentro para su presentación ante los tarifeños, ha sido una oportunidad para confirmar agradecimientos por su aceptación del encargo municipal. Y es que este tarifeño de pro, aficionado al teatro, miembro fundador de la Cruz Roja local y colaborador incansable en la organización y promoción de los festejos populares, ha aceptado su designación como pregonero de la Real Feria y Fiestas de Tarifa 2011. El alcalde, Juan Andrés Gil, lo anunciaba hoy dentro de los preparativos de unos festejos patronales de septiembre en los que ya se trabaja. De que tenemos pregonero y que tenemos un gran pregonero, tenemos un pregonero que es José Serrano Ducés, lo cual a todos nos ha hecho muy feliz que haya aceptado este encargo del ayuntamiento y de la delegación de fiestas. Estamos convencidos que va a ser un gran pregonero, que va a estar a un nivel altísimo, como tantos otros grandes pregoneros y pregoneras que hemos disfrutado de nuestra feria, porque nuestra feria, pienso que es fácil de pregonar y no con eso quiero quitar la importancia al pregonero porque es una gran feria. La feria de Tarifa es una gran feria, una feria tradicional y a la vez muy animada y muy importante en la vida de todos los tarifeños, especialmente por el hecho de encargarse en el mes de septiembre, en el mes en el que tenemos a la patrona en Tarifa. Eso marca, de alguna forma, un hito en el año que no lo tienen otras ciudades y otras comunidades. Diplomado universitario en enfermería, Serrano Ducés, trabaja desde hace décadas en la planta de especialidades quirúrgicas del Hospital Punta Europa. Su vocación por la asistencia al otro la conocen no sólo los enfermos, también aquellos que desde diferentes ámbitos le han reclamado su colaboración. Integrante de grupos culturales vinculados al teatro, socio fundador de la Cruz Roja local, activo en la promoción de los festejos propios de Tarifa, Pepe Serrano Ducés es para la Concejalía de festejos una garantía en la elección de la figura del pregonero. Ana María García destacaba hoy aspectos de su biografía que dan cuenta de una persona comprometida y solidaria. Te conocemos perfectamente y por suerte el 90% de los tarifaños te conocen, pero a mí sí me gustaría recalcar un poquito tu historia para que ese porcentaje de personas que no te conocen sepa quién es Pepe Serrano Ducés. Pepe Serrano nació un 29 de octubre de un año tal, de un año tal. Empezó a estudiar en el colegio de las monjas, después pasó a estudiar en San Juan 23, hiciste fachiller, ¿no? Y Coe lo terminó en Isla Verde, en Isla Verde. Sabéis, bueno, él ha presentado programas de televisión de tarifa, hizo la feria de tarifa. Su padre, todo el mundo lo sabe, viene de una familia muy humilde, pero con muchos, muchos hermanos y muy arropado. Pero su padre tuvo la suerte de montar las ferias en luces, el cual cuando Pepe tendría unos 10 o 12 años, él ayudaba a su padre a montar casetas de feria a nuestra patrona. Ha pertenecido, ha sido fundador de la Cruz Roja, altruistamente ha ayudado a muchos enfermos, sigue, sigue ayudando. Si no lo pueden comprobar también la residencia de San José, que lo tengo muy bien estudiado eso, Pepe, porque es verdad que cuando he ido preguntando por un poquito de la historia de Pepe Ducé, hay personas mayores, y te lo puedo prometer, Pepe, que me han llorado. Me han llorado porque si tuvieran un pedestal, creo que sería muy corto referente a esas personas para poner, tú te lo has merecido ese pedestal, nadie te lo va a poner, tú te lo has buscado, tú te lo has elaborado. Y cuando me dijiste antes, entre bambalinas, como a ti te gusta que te digan porque, que sepáis que ha estado en el teatro, ha hecho de todo, porque es muy polifacético, y ha hecho de todo. Pero como yo digo, entre bambalinas, cuando he estado hablando con él, decía, Ana Mari, yo no me esperaba nunca que yo fuese un pregonero, porque cuando yo estaba en la comisión de festejo, yo era el que ayudaba, el que ponía flores, el que ponía banda, y eso lo veía yo, pues lo más grande, pues lo más grande te ha tocado, y yo espero que los tarifeños sepan reconocer este merecimiento que desde aquí del ayuntamiento te estamos brindando porque tú te mereces, igual que ha dicho el señor alcalde, como todos los pregoneros anteriores. Pero he tenido la suerte de que esta vez me ha tocado a mí, y creo, y creo que he acertado para mí en tener un pedazo de pregonero. El que también fuera pregonero del carnaval ha asumido el encargo con ilusión. Pepe Serrano de Ucet se pone ahora a trabajar en un mensaje que asegura partirá del corazón. Colaborador en el montaje de la feria desde que tuviera unos 18 años, Serrano de Ucet pasa de las bambalinas al escenario de la apertura de la feria. Y yo la verdad que cuando me llamaron para que hiciera este acto, lo vi como un poco grande para mí. Pues yo sí, es verdad, como dice Ana María, participaba en todas las ferias de todas las maneras, desde vestidos de socorristas de la época en que iban vestidos de soldados, hasta poniendo las bandas de las damas, concursando el Chacarrá, presentando el concurso del Chacarrá cuando el padre es su casado, etcétera, etcétera. Siempre me gusta estar en activo en donde me meto. Y también Juan Andrés me ha puesto listo muerto, y he dicho, vamos, pero es un gran pregón, no sé, lo mismo después de sesionar y esto. Yo voy a intentar sacar un pregón de mi alma, de lo más profundo de mi ser, intentar transmitir lo que es la esencia de la feria, el buen rollo, animar a la gente a que se divierta, que la vida son dos días, y yo por mi profesión veo que cuando tiene que llegar lo malo llega sin avisar, entonces cuando estemos bien, aprovecharlo. Y espero no defraudar a Tarifa y estar a la altura de las circunstancias, y como soy una persona que nunca sé decir que no, pues me lo propusieron y dije que sí, y aquí estoy. Muchas gracias. ¿Pero te ha sido usted en el encargo? Muchísima, muchísima, porque ya te digo, desde pequeño, yo entré en la comisión de fiesta con 14 años, con Fernando Villanueva, para ir a buscar alfombra a las residencias oficiales, a las bandas, que lo pintaba el hombre este que pintaba en el asilo, Antonio, a las flores, a los de la María y los Flores, de niños los recaos, ¿no? Y para mí cuando decía que lo del pregonero era lo más grande, ¿no? Porque, uf, íbamos a recibir a la pregonera que venía de Madrid y no sé qué. Y claro, siempre decía, algún día sería yo pregonero o presentador, porque el presentador entonces era Ángel Carpio, que venía de Radio Nacional de España, de la línea, que lo hacía fantástico también. Y siempre yo decía, oye, pues mira, lo mejor algún día, pues mira, ha llegado. O sea, que todo llega a esta vida. Y la verdad que estoy muy emocionado, muy contento y me siento muy feliz. Primero como tarifeño, segundo como serrano, que tú sabes que los serranos somos muy tarifeños también, muy camperos. Y por eso, por la oportunidad que me da el ayuntamiento de poderme expresar ante mis paisanos y transmitirle un poquito de la esencia de la feria. Por otro lado, hoy también se han adelantado ya otras citas previstas del calendario festivo de septiembre. Es el caso de la elección de reinas juvenil e infantil que llega cargada de sorpresas. El acto público se celebrará el próximo martes 2 de agosto, a partir de las 9 de la noche, en la Plaza del Cinco de Oros. Ocho menores y siete jóvenes integran el cortejo de la Real Feria y Fiestas 2011. Todas ellas participarán en el acto de elección que estará conducido por el joven tarifeño Miguel Ángel Linde. También en clave festiva, el jurado del concurso del cartel anunciador de la feria decidía ayer declarar de cierto el premio de pintura, dada la baja calidad artística de los trabajos presentados. En su lugar, se ha encargado al taller municipal de artes plásticas que busque un trabajo ilustrativo para anunciar las fiestas. ¡Gracias! ¡Gracias!